Venimos al depa de Pablo. Acá mi Mr. Bellinovio. Me tenía una sorpresa porque hoy me gradué. Entonces quería festejarlo y ser una sorpresa, pero descubrí su sorpresa. ¿Verdad que sí? Sí, perdonemos que fue por un mensaje de mi hermano. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Muchas felicidades hermosa. Gracias. 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 Ayer en la mañana. Ayer en la mañana. Ayer en la mañana me dijo. Y yo no le dije nada. Y en la mañana me dijo. Ya tengo lugar. No sé qué. Tenemos que arreglar. Paso por ti. Y te llevo. Es una sorpresa. Es que Adri es bien indecisa. Es que Adri es bien indecisa. Entonces le dices. Vamos a hacer algo. Y bueno sí. Pero primero tenemos que hacer esto. Y tenemos que hacer esto. Y nunca se decide. Entonces. Yo le dije. ¿Sabes qué? Te voy a dar hasta ayer. Bueno le dije. Te voy a dar hasta la noche. Para que me digas. Qué plan tienes. A quién quieres invitar. A dónde quieres ir. Charla. Entonces yo le dije. Si no vas a decidir nada. Yo voy a tomar la decisión. Y yo voy a decir a dónde vamos. Que vamos a cenar y demás. Porque siempre es la misma. Siempre me dice. Mejor hay que hacer esto. 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 Después se agüita. Y luego ya me dice. Ya mejor no hay que hacer nada. Ya mejor hay que pasar nada en mi casa. Y vemos unas películas. Y pues ya no quería eso. La verdad. Sí la verdad. Y yo dije. Bueno. Vamos a festejarnos. Vamos a festejarla. Mira. Mi punto era. ¿Sabes qué? Yo te quiero festejar a ti. O sea yo. Entonces. Pues yo te quiero organizar algo. Ahora. Quieres estar con tu familia. Quieres estar con tus amigos. Pues. Tal vez no todos van a poder asistir a la misma hora. O. O no todos tienen el tiempo disponible. ¿Sabes? Pues. Porque también iba a ser de un día para otro. Entonces. Ya. Tomé la decisión yo. De decir. ¿Sabes qué? No me dijiste nada. Pues voy a hacer mis planes. Sí. Y él me decía. Invita a tu familia. Pero yo dije. Es que no. No creo que puedan. Porque pues. Ya tienen planes. Como también. Mis hermanas también. Terminaron igual que yo. Este. Eh. No. Le dije. No. No les voy a decir. Pero luego. Ya en la mañana. Quique me dijo. No. Pues vamos. Organízate. Y invita a los que no sé qué. Pues yo dije. Bueno. Igual. Les comento. Pero. Eh. Una hermana. Me dijo. Que iba a festejarle a un santo. Mi mamá me dijo. Que estaba cansada. Y yo dije. No. Pues igual. Me voy con nada más tranquilo. Y no sé quién haya invitado. Hasta que después descubrí. Eh. La. El plan que tenía. Eh. Y ya le mandé un mensaje. Dije. Por un momento dije. Bueno. Fingiré. Que no sé. Pero la verdad es que yo soy muy expresiva. Entonces. Cuando. Pues. Ya sé algo. No me puedo. Como fingir. Que me sorprende. Así que. Wow. Porque ya siento como. Falso. Mi sorpresa. En. Entonces. Este. Dije. Le diré. O no le diré. Pero pues ya. Eh. Decidí decirle. Le dije. Oye. Creo que ya sé que. Que me tienes planeado. No. Me dijo. Se te arruinó tu plan. Y se rió. Ahora yo te primero. Tenía que estar la burla. No. Órale. Ya después. Él me mandaba mensajes. Pero ya está como. Aguitado. Así como. Deprimido. Como. Triste. Tristón. O no sé qué. Ya le dije. Ah sí. Pues porque. Ayer me costó. Desde las 8 de la mañana. Desde ayer en la noche. Dije. Ella no va a tomar ninguna decisión. Yo ya sabía. O sea. Eso estaba. De plano. Bueno. Pero entonces. Mi plan era. Que nos íbamos a ir a cenar. Y dije. Va a estar aguitada. Porque. Vamos a estar ahí. Nada más ahí yo. Y va a decir. Es que nadie me quise acompañar. Y va a estar chichilla. Y ya le dije. Bueno. No voy a hacer ese plan. Si ese plan se cancela. Pues total. Para hacerte el cuento largo. Dirán las señoras. Pues total. Ya después. Empecé a comunicar. Con mis amigos. Eh. Con amigos. Que tiene Adri. Entonces. Pues ya. En cuanto a mi cuñado. Me confirmó. Me dice. Sabes que. Si te puedo prestar el departamento. Empecé a mover. Y empecé a marcar a mis amigos. Oye. Que están haciendo. Y Adri. Pues siempre le presto el celular. Siempre es como. Ahí tengo el celular. Agárralo. Haz lo que tú quieras. Agárralo. Para jugar. Para ver mensajes. Lo que tú quieras. Entonces. Por esta ocasión. Ya me había puesto de acuerdo. Con unos amigos. Sabes que. Me vas a ayudar mañana. Entonces. Le dije. Ella estaba viendo el mensaje. Porque ya fuimos unos 15 años. Y no sabíamos cómo llegar. Entonces. Nos metimos a. A buscar. Bueno. Ella. Y agarró mi celular. Y. Activó los datos. Para poder verlo. Él los activó. Pero ella sabía que tenía datos. Y le llegó un mensaje. De su amiga. Y. Pero yo pensé. Su amiga se llama Jessica. Y su hermana también se llama Jessica. Entonces. Yo pensé. Que era Jessica su hermana. Y le dije. Ay. Te mando un mensaje. Jessica. Pero. Porque yo todavía no leía bien. Que no era su hermana. Entonces. En el momento que. Yo le decía. Te mando un mensaje. A tu hermana. Jessica. A mi chica. Él me arrebató el celular. Así que. A mi la clase. Que yo. Por qué. Y le dije. Que te tenga una sorpresa. Y que no sé qué. No. No le dije nada. Hasta que. Bueno. Lo que pasó. Ella me llevó. Y yo le dije. Bueno. Aún no se acaba la sorpresa. Porque. Ya sé que me tenías algo planeado. Lo que no sé. Es quién. Quiénes van a estar en el depa de mi hermana. Y ya. Me di cuenta que. Pues invitó personas que no pensaba. Que iba a invitar. O que iban a estar ahí. Y. Pues muchas gracias a todos los que me. Me. Me acompañaron. Y que se tomaron el tiempo de ir. De verdad. Se los agradezco. Yo sé que a lo mejor. Eh. Van a decir. Ay. Tanto para. Para tu graduación de. De prepa. Pero. De verdad. Para mí. Es una meta. Más. Que cumplí. Porque. Pues ya he entrado a estudiar. En una escuela presencial. Me salí. Por. Economía. Y todo eso. Y. Y yo. La verdad. Yo dije. Ay. Yo creo que ya no voy a estudiar. Pero después. Este. Decidí hacerlo. Me. 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 Así que En 5 años Tal vez me verán haciendo otro video Igual ya me van a ver Con chiquillos y así No, no sé Pero muchas gracias amor Por este detallazo La verdad me gustó muchísimo Yo sé que siempre Sus planes de él O sea sus Como lo que tiene planeado Sus sorpresas, tiene su expectativa Y su triste realidad Siempre tiene que pasar algo Que No arruina Simplemente cambia la Arruina me refiero a que No sale como yo lo planeé Igual sigue siendo hermosa Hay también Un detalle Cuando se me declaró Luego les vamos a contar la historia También una vez que cumplimos meses También tenía como Un detalle Así como que me puso globos Con 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 fotos En mi En mi cama Y me acuerdo que yo llegué A trabajar Y yo me sorprendí Y me gustó la sorpresa Y fue así Wow amor Me encantó mucho la sorpresa Y le traigo una foto Y se la envié Y luego él me dice No como Porque son así Porque todos los globos Estaban abajo Y las fotos así como Caídas en la cama Y ya me dice No mira Es que así quedó Cuando yo me fui Y ya me enseñó Y pues todos los globos Levantados Y las fotos Pues bien bonito Más bonito Lo que yo lo vi Así que Es la maldición de Kike Sí verdad Todas las sorpresas Que le he hecho Las sorpresas Que he planeado para ella No terminan De la mejor manera Y esta vez Yo nunca De hecho nunca pasó Por mi cabeza Que se diera cuenta Porque en ningún momento Estuve en contacto con ella Como haciendo referencia A lo que iba a ser Como que fue algo así como De sabes que No no te voy a pasar por ti Y ya tengo planes Ya no hay otra cosa Pero yo por acá Así como en el celular Todo loco Me salía del trabajo Me salía del trabajo Como unas dos o tres veces En el día Para llevar material Para comprar material Para decorar Estuve llevando comida Me salía a comprar El pastel Entonces De repente Ya cuando faltan Cinco minutos Para pasar por ella Y que me manda un mensaje Y me dice Ya sé cuál es tu sorpresa Pues así como de Rayas Todo el santo Pero me gustó mucho Muchas gracias No Pues bueno chicos Este Aquí termina el video Sí Nos dejamos Ya luego les contaré Un historio de cómo Me la he pensado Declarar Y cómo fue la realidad Sí Otra expectativa realidad Pues que descansen chicos Que tengan una excelente Excelente semana Este Perdón Ya estoy cansado Pues hoy me la pasé En fría Todo el santo día Ya está cansado Nos vemos que Mañana toca trabajo Bueno Yo Él descansa Sí Ya es lunes Y a chambearle A echarle ganas Así que ánimo Nos vemos Nos vemos Seguridad Bye Bye No 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 ¡Gracias!